Hola, el día de hoy estaremos realizando un shampoo totalmente natural y artesanal de té verde y menta. Como pueden ver este será un shampoo de té verde con menta, yo lo consigo juntos en estos paquetitos de té, pero ustedes los pueden conseguir frescos o por separado, aunque así pienso que es más práctico. También vamos a estar utilizando agua destilada, glicerina vegetal, goma xantana, miel de abeja, por acá tengo aceite de coco y aceite de oliva, petaina de coco, aceite esencial de menta y lavanda y nuestro conservante natural, yo estaré ocupando Shadow Mix 705. Vamos a necesitar de las tiritas medidoras de pH para poder verificar el nivel de alcalinidad o acidez que contenga nuestro producto al final. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra agua a hervir para hacer la infusión. Estoy usando 190 gramos de agua destilada. Luego de que tenemos nuestra agua bien calentita vamos a echar una bolsita del té de té verde y de menta para que se vaya infusionando. Lo vamos a dejar ahí reposando por varios minutitos y mientras tanto vamos a seguir con el procedimiento. Lo vamos a tapar. Por otro lado vamos a echar la goma xantana. Aquí tengo 3.5 gramos de goma xantana. Este es un derivado del maíz y es el que nos va a ayudar a darle espesor a nuestro shampoo. Ahora estoy añadiendo la glicerina vegetal. Vamos a mezclar todo bien y vamos a dejarlo mezcándose luego que lo tengamos todo bien mezclado por unos 3 minutos por lo menos. Pero luego de que lo mezclemos súper bien. Debe de quedarnos así que no se vea ningún pedacito de polvito branco, ningún grumito. Tienes que quedarlo perfectamente bien así como pueden ver por acá. Ok, ahora ya nuestra infusión ya tiene un buen tiempo ahí por lo que está más que lista. Y se lo vamos a añadir a nuestra goma xantana y a nuestra glicerina. Una cosa se me olvidó mencionarle también que le voy a estar incorporando aloe vera. Un poquito del jugo de aloe vera. Vamos a retirar la bolsita. Y lo añadiremos aquí. Vamos a ir meneando cada vez que incorporemos cada ingrediente. Y ahora añadiremos 20 gramos de el jugo de aloe vera. Bien, después de tanto batir y batir, así es como se va viendo nuestro shampoo. Miren la consistencia que va cogiendo. Eso es gracias a la goma xantana. La goma xantana es algo que se usa en muy poquita cantidad. Porque en realidad espesa demasiado, en verdad. Este ingrediente suele usarse mucho en la repostería. Ahora en este momento vamos a incorporar nuestra miel de abeja. 3.5 gramos de miel de abeja. O lo pueden sustituir por la anolina. Lo que les resulte más conveniente a ustedes, si son veganos, la anolina vegetal. Este shampoo está hecho para el cabello seco. Por lo que estaré utilizando 10.5 gramos de aceite. La cantidad la dividí. 5.5 gramos de aceite de coco. Y 5.5 gramos de aceite de oliva. Ustedes pueden sustituir estos aceites por cualquiera que les resulte más conveniente a ustedes. Y que sea más adecuado a su tipo de cabello. Si alguien que esté viendo este video tiene el cabello graso. Solamente tendremos que cambiar también es la cantidad de aceite a utilizar. Pero más adelante, dios mediante, estaremos subiendo un video con un shampoo para cabello graso. Ahora estaremos echando nuestro espumante natural. Nuestro tensio activo. Betaína de coco. Estaremos utilizando 133 gramos. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir el desil glucoside, el coco glucoside, mucho mejor todavía. Así, aparte de la betaína de coco, le echan otro tensio activo. Y de este modo, ambos tensio activos se podrían complementar. Yo solamente estoy utilizando la betaína de coco. Porque aquí en mi país se me hizo un poquito complicado conseguir los demás tensio activos. Ya les estuve mencionando. Pero con solo la betaína de coco, la verdad, me resulta muy bien. Porque limpia bastante bien. Y es bastante amigable con el medio ambiente y con nosotros. La betaína de coco es un derivado del coco. Así que también pueden tener la certeza de que esto es completamente natural. Luego de que estén el tensio activo, traten de mezclarlo despacio, chicos y chicas. Porque, como pueden ver, yo me emociono un poquito y por esa razón ven toda esa espuma aquí. Entonces, para evitar esto, venerlo despacio para que el shampoo no le haga demasiada espuma. Y me refiero a mientras lo van elaborando, ¿ok? Pero no importa si le hace esa espuma, no pasa nada. Solo lo tienen que dejar reposando y se le va. Ahora vamos a medir el pH. Este shampoo debe tener un pH entre 5 a 5.5. Como pueden ver, aquí me quedo más cerca del 6 que del 5. Por lo que tuve que proceder a ajustar el pH. Yo ocupé ácido cítrico, pero si usan ácido láctico, también es muchísimo mejor. También pueden utilizar vinagre de manzana, aunque el olor no es muy agradable. Yo estoy utilizando unas cuantas gotas. Aunque no lo grabé, utilicé un poco más que la cantidad que están viendo en el video. No las conté. Pero al final, obtuve el pH requerido. Si en dado caso ustedes se pasan de ácido cítrico o ácido láctico o de vinagre o whatever. Lo que tienen que hacer es agregarle un poco de bicarbonato para poder subir el pH. O sea, para poder ajustarle que le quede el pH adecuadamente. Ok, vamos a revisar ahora cómo está nuestro pH. Como podemos ver, sí, ahí está, correcto. Ahora estoy agregando el conservante natural, 3.5 gramos. Ya que esto se agrega al 1% de la preparación y esta mezcla me da para 350 gramos. Esta mezcla es para 350 gramos de shampoo. Vamos a mezclar bien. También deben tener en cuenta que a la hora de estar en conservante, siempre primero deben de ajustar el pH. Porque el conservante les va a funcionar solamente con un pH de 6 para abajo. 3.5, 5.5, así. Ahora yo le estoy agregando 0.7 gramos de aceite esencial de menta y 0.50 gramos de aceite esencial de lavanda. Esto no se puede echar más del 1% tampoco. Yo realmente estoy usando mucho menos del 1% porque no quiero tampoco que el shampoo tenga un olor demasiado fuerte ya que es el aceite esencial. Y además de 8.800 propiedades que aporta dan olor. Pero esto, oiganme, esto huele riquísimo. Un olorcito, lavanda, con menta, óyeme, sensacional. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Y nada mis amores, ahora envasar. Yo voy a estar ayudándome con un embudo, pues para que seamos más fácil y cómodos, obviamente. Recuerden tener todo previamente desinfectado, todo limpio, a todo rocienle alcohol. Ustedes no me vieron porque no grabé nada de eso en el video. Pero es importante para poder alargar la vida útil de nuestros productos. También utilicen guantes, mis amores. Yo en el video no estoy utilizando guantes porque esto lo estoy haciendo para mi uso. Y realmente para mí no me importa. Pero si lo hacen para vender o regalárselo a alguien. Usen su guantecito, llénense, aunque tenga guante, úntense alcohol. Alcohol al pote, alcohol al embudo, alcohol a cada cosa, mis amores. Porque eso es lo que les va a garantizar que este shampoo les pueda durar más. Recuerden que esto es algo totalmente natural. Lo que quiere decir que no les va a durar añales. Como por ejemplo duran los del supermercado. Pero nada mis amores, eso es todo. Aquí ustedes pueden ver esta delicia. Esto huele riquísimo. Te limpia el cabello bacanísimo. Esto es una barbaridad. Ustedes tienen que probarlo. Los invito a que lo preparen. Les va a encantar. Se lo digo yo. Si les gusta este tipo de contenido. Les invito a que se suscriban a este canal. Den like. Cualquier duda, comentario o sugerencia me lo dejen allá abajito. Y nos vemos en un próximo video.